Aquí estamos, para guiarte en tu viaje a tu espacio sagrado, donde puedas sentirte en paz, encontrar esa tranquilidad, encontrar esa alegría, ese júbilo que vive dentro de ti, dentro de tu corazón, y que te va a ayudar siempre a mantener ese balance en tu vida y a regresar a ti cada vez que sientas que necesitas ese espacio. Ahora relájate, puedes echarte en tu sofá, en tu cama, puedes estar sentada, como te sientas más cómoda, como quieras tú sentirte y conectarte contigo misma. Inhala profundo, inhala toda esa linda energía, haz una pausa y exhala. Y deja ir toda tensión, toda preocupación, cualquier miedo, cualquier cosa que te esté distrayendo. Inhala una vez más, pausa y exhala. Siente como cada célula de tu cuerpo se relaja y sonríe. Siente como tu cuerpo físico se va relajando, se va soltando. Siente como tu cuerpo emocional y mental también se relaja y se deja ir. Imagina que tu cuerpo, tus emociones son como las olas del mar, deja que fluyan, deja que vaya caloría. Y tus pensamientos son como las nubes del cielo, deja las que circulen con el viento. Solo concéntrate en el cielo azul. Ahora relaja tu cuerpo psíquico, tu cuerpo, tu alma, tu corazón sagrado. Y finalmente vamos a pasar a tu cuerpo iluminado. Con este cuerpo de luz es que vas a viajar con nosotros y vamos a encontrar tu espacio sagrado. Ese espacio donde puedes ir cada vez que lo sientas, cada vez que quieras estar contigo misma. Con este cuerpo de luz empieza a caminar, mira a tu alrededor. Imagina que caminas en un lugar hermoso, puede ser una playa, puede ser un bosque, puede ser la orilla de un río. Solo camina, camina, siente el aire, siente las brisas, siente la conexión con la naturaleza. Camina, siente como tus pies descalzos tocan la tierra. Y si pasas por el agua, sea el agua del mar, sea el agua del río, sea con la cascada, siente como el agua baña tus pies, siente como refresca todo tu ser. Sigue caminando hasta que encuentres una entrada a un bosque. En esa entrada, estamos contigo, estamos a tu lado, estamos acompañándote. Entra, siéntate cómoda, no tengas miedo. Entra y mira todo tu alrededor. Siente como todo dentro de ese bosque está en calma. Siente la frescura de los árboles, altos, muy altos y frondosos, con un verde increíble. Siente como el sol atraviesa las copas de los árboles y toca tu piel. Sigue caminando y vas a encontrar un riachuelo. Cruza ese riachuelo, siente el agua y deja ir en esa agua todo aquello que quieres dejar ir. Cruza ese riachuelo, siente la frescura, atraviesalo y continúa caminando. Escucha el ruido de las aves, de los árboles, de los animales de ese bosque, que están ahí acompañándote con su magia y su energía. Sigue caminando y más adelante vas a ver tres escalones. Cuando llegues a ellos, mira el primer escalón. Toma ese escalón, mira de qué color es, de qué textura, de qué material. Es verde como el pasto, o es marrón como la tierra seca, o es de piedra. Baja el segundo y haz lo mismo, observa, siente. Baja el tercero y mira al frente y vas a encontrar un portal, un portal hermoso, lleno de luz. Ese es el portal a tu espacio sagrado, el espacio en el cual puedes venir cuando tú quieras. Acércate a ese portal y en la entrada vas a encontrar a un ser de luz, a un ser divino. Puede ser alguien que tú conoces, puede ser un ángel, puede ser un animal, puede ser algo místico, algo que tú quieras, algo con lo que te sientas cómoda. Y deja que este ser divino de luz, hermoso, te guíe en tus espacios sagrados. Entra, mira a tu alrededor, disfruta el olor, disfruta cómo todas tus sensaciones se despiertan en este espacio. Camina, respira, aprecia, observa, sientate cómoda, sientate feliz de estar ahí, eso es tuyo. Y cuando encuentres un lugar especial donde quieras estacionarte, sentarte o echarte o estarte quieta, quédate ahí y deja que la música te lleve. Y encuentres ese paz que va a balancear tu vida, va a balancear tus emociones, y va a balancear todo aquello que tienes dentro tuyo. Y va a balancear tus emociones, Estar tranquila, disfrutando de tu espacio. Deja, abre tus sensaciones. Y si quieres conectarte con alguien, con la energía de alguien especial, solo llámalo. Llámalo en tu pensamiento, llámalo con tu corazón. Pídele que se conecte contigo, y si quieres pedirle un consejo, pedirle un mensaje, que solo sentir la presencia divina de alguien, solo llámalo, llámalo con tu corazón. ¡Gracias! 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 Y ahora es tiempo de regresar. Pero no te preocupes, este lugar es solo para ti, es especial. Puedes regresar cuando quieras. Si estabas sentada o echadas, levántate y deja que tu guía te acompañe a la puerta, a ese portal hermoso, que vas a reconocerlo cada vez que quieras cuando viajes en tu espacio sabráulico. Camina directo a la puerta, dile que está pronto a tu guía. Dile que regresarás cada vez que sientas que quieras estar en su presencia, o en ese espacio divino de luz. Dile adiós por ahora, y sigue caminando. Enfrente a ti encontrarás los tres escalones que viste cuando llegaste a tu espacio sabráulico. Sube los tres escalones, uno, dos, tres. Sigue camino en ese bosque, sigue camino en el riachuelo que cruzaste. Si quieres, refrescate un poco en esa agua, si quieres sientate un ratito, conéctate con el agua. Deja que esa agua que corre, refresque tus pies y todo tu cuerpo. Conéctate con los seres mágicos de esa agua, de ese riachuelo. Mira cómo brillan en el agua. Salúdalos. Y sonríes, que ellos están haciendo lo mismo contigo. Ahora sigue caminando. Y dile hasta pronto a esos bosques, a esos árboles hermosos, que te acogen siempre. Al final vas a ver una luz. Es la salida a ese bosque. Sigue por ahí, es el camino correcto. Y luego te vas a encontrar con un mar, con una playa. Camina por la playa, camina por la arena. Siente el sol en tu piel, siente el agua de la orilla que toca tus pies. Sigue caminando. Y te va a llevar de regreso a casa, donde estás, donde estuviste en un principio. Deja ahí tu cuerpo iluminado. Y ahora pasa tu cuerpo psíquico, a tu alma y tu corazón sabidado. Regresa a tu cuerpo emocional y regresa a tu cuerpo físico, en el sillón, en la cama, donde estés. Si quieres, puedes seguir con los ojos cerrados y descansar si es que hace noche. Y si no, y quieres regresar, abre tus ojos lentamente, respira profundamente, mueve tus manos, los dedos de tus manos, de tus pies, estírate y regresa aquí. Totalmente presente, totalmente conectada contigo misma.